¿De qué se trata este programa de acompañamiento socioeconómico que está ofreciendo el Grupo Prodeco a los empleados que se acojan al plan de retiro voluntario? Bueno, el Grupo Prodeco pone el servicio de las personas que se acojan al plan de retiro voluntario al programa Se Emprende. Este programa tiene una trayectoria importante en el territorio y desde allí, desde el Se Emprende, habilitaremos una ruta especial de acompañamiento. Este acompañamiento será de carácter personalizado, tendrán la asesoría de un grupo de profesionales expertos en donde nuestra misión será orientar a estas personas, no solamente a estas personas, sino a sus familias para que puedan definir su nuevo proyecto de vida. Vinculamos a las familias porque entendemos que esto es un cambio que no solamente involucra a los empleados sino a todo su círculo familiar, por eso consideramos que las familias deben estar vinculadas. Además de esto, a estas personas que decidan vincularse a esta ruta Se Emprende especial que hemos creado para ellos, les vamos a ofrecer un servicio de asesoría en educación financiera familiar, pues que en este momento, dada la situación, pues va a ser muy importante y les va a servir mucho en esa toma de decisiones que ellos van a tener en este momento frente a esta oportunidad que se les está presentando. Mencionabas ahorita, Obdulia, que el Se Emprende tiene una trayectoria importante en la región. Cuéntanos un poco de este programa y cómo ha venido acompañando a los municipios mineros del Cesar. Sí, mencionaba anteriormente que efectivamente el Se Emprende ya es un programa que tiene un tiempo en la zona. Nosotros tenemos con el Se Emprende ya cinco años. Tenemos una posición importante ya en la región. Somos un programa que está en alianza con la Cámara de Comercio de Valledupar. Además, tenemos alianzas con los municipios de nuestras zonas de influencia. En este tiempo, en estos cinco años, el Se Emprende ha logrado intervenir a más de 5.000 personas. Estas intervenciones se han hecho desde las líneas de emprendimiento y empleabilidad. Básicamente, este programa, que ya tiene la experiencia, juega un rol importante en este momento tan clave para nuestros empleados que decidan acogerse a este plan de retiro voluntario, pues porque van a poder contar con los servicios de este centro para poder tomar decisiones frente a lo que van a hacer con su vida. Aquí, a través del centro, les vamos a ofrecer la posibilidad de inicialmente identificar su perfil para poder evaluar y valorar si están preparados, si tienen las cualidades y competencias, sea para emprender un negocio, una idea de negocio, o para seguir ofertándose laboralmente. Gracias por ver el video.